Entonces, como ya los había saludado a todos, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí participando. Bueno, les doy la bienvenida entonces a este séptimo encuentro interlingua. Agradezco la participación de todos los que están aquí presentes. Espero que, si es que falta alguno, se vaya incorporando y vamos viendo cómo sigue el evento. Bueno, primero que todo, nos alegra compartir con ustedes en este séptimo encuentro interlingua. Vamos a apreciar lecturas de textos en voz alta, como lo hemos hecho en años anteriores, en lengua extranjera y originaria. Las lecturas que escucharemos en esta oportunidad son obra de mujeres escritoras, que creemos importantes de conocer, y de ahí es el título de este encuentro de Mujeres para el Mundo. Los textos son leídos por alumnos del sistema escolar y por estudiantes universitarios. Bueno, este evento fue suspendido el año pasado a raíz del estallido luego de la pandemia. Por lo mismo, lo retomamos ahora y todo esto fue gracias a la colaboración y compromiso de los estudiantes que es Bianca Castillo, Joaquín von Fach, Carolina Gajardo, que está junto a mí en la moderación, Jorge Howard y José Toro, todos estudiantes del departamento alemán de la UNCE. Así que muchas gracias a ellos también por hacer posible este evento. También quisiera saludar en forma especial a los profesores que acompañan a los estudiantes y alumnos lectores. El señor Lautaro Cayupán, profesor de Mapudungún del Instituto Nacional. La señora Ana Laura Márquez, profesora de portugués de la Universidad de Santiago. La profesora María Angelica Jofré. Y el señor Iván Salas, ambos profesores del Centro de Estudios Clásicos de nuestra Casa de Estudios. Señora Luz Díaz, profesora de inglés, Karina Aguilera, Claudia Marambio de francés y a la profesora Cristina Segura de alemán. Todos también pertenecientes a nuestra Casa de Estudios. Al igual que en encuentros anteriores, quisiera recordarles el sentido, el verdadero sentido de este evento, ¿no? Que significa reunirnos hoy para intercambiar experiencias y compartir el interés común que nos reúne. En este caso, sería el aprender, comprender y comunicarse en una lengua distinta a nuestra lengua materna. Así que les doy las gracias por estar aquí presentes. Bueno, quisiera mencionarles que, claro, que las lecturas corresponden a distintos niveles de aprendizaje de cada una de las lenguas. Los textos serán proyectados en la lengua de estudio, en la lengua extranjera u originaria, acompañado del texto en español, el cual nos ayudará a comprender el texto de la lengua meta, digamos, si es que desconocemos esa lengua. Por lo tanto, los lectores solo leerán en la lengua extranjera u originaria y nosotros nos apoyaremos en la traducción al español para comprender también el texto. Les solicitamos también mantener sus micrófonos en silencio para escuchar mejor a los lectores y las lectoras. Y también informarles que en el momento de la presentación de los lectores pueden desactivar, o activar, mejor dicho, los micrófonos ustedes mismos, ¿no? Así que, para que puedan leer, ¿ya? Y cualquier pregunta que tengan la pueden escribir al chat. Ya, entonces, comenzaremos las lecturas. Hola, Lautaro. Hola, Bárbara. Gracias por la invitación. Disculpa que no tenga cámara. Se la saqué. Sí, pero viene Claudio y ya está con nosotros, el estudiante del instituto, para acompañarnos. Hola, Ángel. Hola a todas, a todos en el departamento de Alemán. Muchas gracias, Lautaro. Sí, eso mencionar, si es que hay algún problema... Gracias también. Si es que hay algún problema en cuanto a conexión de internet, si les parece mejor en el momento que estén leyendo los lectores y lectoras, pueden apagar las cámaras para que se escuche mejor, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, comenzará su lectura Claudio Núñez Soto, estudiante del Instituto Nacional, quien junto a su profesor escogió el poema Tañimapumeu Pichicaluyen de Graciela Huinau, una destacada narradora, poetisa y primera mujer mapuche, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Así que, Claudio, por favor, puedes comenzar. Tañimapumeu Pichicaluyen. Si, aukán, chebuquen, otro, nascú. Olvido el proyecto, ahora voy. Ahora sí, Claudio, por favor. Tañimapumeu Pichicaluyen. Si, aukán, chebuquen, otro, nangún, que fui nitrata. Ni, huyín, furirrucameu. Tañichao, dongún, dongún, que fui. Peñumal, haeteu. Ni, pu, no, trameu. Pei, Pichicalu. Tu, 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 tu Muchas gracias, Claudio. Para proseguir con nuestro evento, invitamos a Paula Gatica Corral, estudiante de inglés de nuestra casa de estudios, para leer el poema Shades of Anger de la periodista, poeta y activista de los derechos humanos, Rafif Zidá. Paula, puedes comenzar. Shades of Anger. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Jaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for the next demographic threat? Called her baby girl, Janine. And did you hear Amma Muna screaming behind her prison bars as they tear-gassed herself? We're returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me this woman's side of me will only bring you your next terrorist. Bird-wearing, gun-waving, towel-head, sand-nigger? You tell me I sent my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Alende and Mumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with the white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So who is a brown woman screaming in the demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every orientalist dream, genie in a battle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you this woman's side of me will only bring you your next rebel. She will have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware. Beware my anger. Yeah, muchas gracias también para Paula. Muy interesante el texto. Ahora continuamos entonces con Francisca Ignacio, Ignacia, perdón, Zamorano Urra, estudiante de portugués de la Universidad de Santiago, quien nos leerá la letra de la canción, Now Precisa Ser Amelia, de la multi-instrumentalista, compositora y activista brasileña, Bia Ferreira. Entonces, Francisca, por favor, si estás por ahí, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. No precisa ser Amelia. Los juegos solo valen cuando todas las partes pudieran jugar. Soy Frida, soy preta. Esta es mi treta. Me darán un palco y yo voy a cantar. Canto por la tía que es silenciada. Dicen que solo había ese lugar. Para la mina que es quebrada, que es violentada y no puede estudar. Canto por la preta objetificada, gustosa, cerrada, que tiene que zambar. La donna de casa limpa, lava y pasa, pero fuera del hogar no puede trabajar. La donna de casa limpa, lava y pasa, pero fuera del hogar no puede trabajar. La donna de casa limpa, lava y pasa. No precisa ser Amelia para ser de verdad. Se tiene la libertad para ser quien usted quise. Seja preta, indígena, trans, nordestina. No se nazi femenina. Tornase mulher. Muchas gracias, Francisca. A continuación, Carolina Villar Martínez, estudiante de artes visuales de la ONCE, leerá el poema Amor en latín clásico de la poetisa romana Sulpicia, la única autora latina de literatura romana cuyos textos se han conservado hasta nuestros días. Los invitamos a escuchar a Carolina. Perdón, que se me pasó un poco el PDF. Vuelvo al tiro. Ya, Carolina, ahora sí. La donna de casa. Tanto es bueno amor, cualen te existe pudor. Cuando no dace aliquisit, mihi fama magis. Exhorata meis iplum cuterea camenis. Ad tulit id nostrum deposuitces sinum. Exolvit promisa buenus. Mea gaudia narret. Dicetur sicuis non habuitse sua. Non egos signatis quicquan mandaret abeldis. Ne, legat, it nemo guam meus ante velin. Sed, et case iugat, cultus componere famae taevet. Cum digno, digna fuise ferar. Sulpicia Carmen Primum, versus Primut ad Decinum. Poetria romana Saeculo, Primo ante Christum Natum. Muchas gracias, entonces, Carolina. Tuve un problema con el PDF. Quizás ahí lo dejo un ratito para que puedan leer. Y seguimos, ¿no? Eso es el texto. Mientras, entonces, presento a Bonnie Madrid Muñoz, estudiante de inglés, también de la UNCE, con la lectura del poema Phenomenal Woman, la escritora, poeta, cantante y activista por los derechos estadounidenses, Maya Angelou. Entonces, Bonnie, por favor, mientras bajo el PDF, Phenomenal Woman. Phenomenal Woman. The stride of my step, the curl of my lips. I am a woman, Phenomenal Woman. Phenomenal Woman. That's me. I walk into a room, just as cool as you please, and to a man, the fellows stand or fall down on their knees. Then, they swarm around me, a hive of honeybees. I say, it's in the fire in my eyes and the flash of my teeth, the swing in my waist and the joy in my feet. I am a woman, Phenomenal Woman. Phenomenal Woman. That's me. Men themselves have wondered what they see in me. They try so much, but they can't touch my inner mystery. When I try to show them, they say they still can't see. I say, it's in the arch of my back, the sun of my smile, the ride of my breasts, the grace of my style. I am a woman, Phenomenal Woman. Phenomenal Woman. That's me. Now you understand just why my head's not bowed. I don't shout or jump about or have to talk real loud. When you see me passing, it's all to make you proud. I say, it's in the click of my heels, the bend of my hair, the palm of my hand, the need for my care. Because I am a woman, Phenomenally. Phenomenal Woman. That's me. Muchas gracias, Bonnie. Seguimos con María Eugenia Cabezas, estudiante de francés de la ONCE, que leerá una interpretación de la novela La Femme Brisset de Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa que luchó por la igualdad de derechos de la mujer. María Eugenia, puedes comenzar. Ahí voy. María Eugenia, ahora sí. ¿Se encuentra María Eugenia? No. Para seguir, si no, quizás puede haber entrado más tarde. Vamos a preguntar de nuevo. María Eugenia Cabezas, ¿puedes comenzar? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? María Eugenia Cabezas, ¿se encuentra? María Eugenia Cabezas. Gracias. La Femme Brisset recueilló la historia de una ruptura sentimental del momento donde el protagonista aprende la infidélidad de su marido hasta el momento de la separación definitiva. Ce qui es remarquable dans esta historia, c'est la capacidad de Simon de Beauvoir y démontre à capture un descendre ou un enfer domestique mais non moins douloureuse pour cela. Cédé en situación qu'elle ne maîtrise pas Monique, la protagonista est aussi entre les mains de ses propres sentiments colère, humiliation, jalousie, amour, nostalgie, l'amant et l'amant sous les yeux attentifs du lecteur. Mais Simon de Beauvoir ne se limite pas la sphère du sentiment de la femme vraie et il suffirait compte tenu de sa capacité à saisir les mille nuances de la situation qu'elle décrit mais au souci sauf-t-il-ment la manière dont l'idée que nous faisons de nos-mêmes dépendant de son large mesure et peut être surtout dans le cas des femmes toujours plus conditionnées de l'image de nous-mêmes que nous voyons reflétées dans les autres. La femme dressée Monique ne perd pas seulement son mari elle elle se perd surtout parce qu'elle était le reflet qui lui rendait l'infidélité de son mari la fait douter de cette image et qu'en plus tard elle n'est plus possible pour être le miroir dans lequel elle est harmonique et complètement perdue. Avec son histoire Simone de Beauvoir met le doigt sur le problème la femme apprend à se voir à travers le ciel des autres ses amis ses enfants et surtout à travers le rare masculin celui de son mari si elle sont dans les des 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 Así que le agradecemos a María Ignacia por haber leído también este texto en francés. Muchas gracias. Seguimos entonces con la estudiante de educación diferencial de problemas de la visión de la UNCE, Marta Gómez Gajardo, quien nos leerá otra parte, según lo que pude entender. No sé si me puedes ayudar ahí, Marta Gómez, del poema Amor de Sulpicia, pero ahora en latín vulgar. Por favor, Marta, mientras bajo el texto. ¿Te puedo quitar mientras baja? Lo que pasa es que a la profesora le costó mucho encontrar una poetisa que estuviera, o sea, un poema en latín. Y al parecer no son los mismos. El que leí yo sería el poema 1 y este es el poema 2. Son completamente distintos en cuanto a su significado. Ya, muchas gracias, Marta. Puedes comenzar. Me voy a ver a Carolina, ahora va a leer mi compañera. Ah, perdón, Carolina, gracias. Invisus natalis adest, cuidure muesto et sine cherinto testis allendus erit. Dulcius urbe cuides, anvilia si apta puele, adque arretino frigidus amnis agro, ian nimium metzala mei studiose, huiescas non tempestive, sebe propingue vie. Hic animum sensus que, meus aductar delincuo, arbitrio cuanvis non sinis ese meo. Sulpicha carmens, secundum versus primus et tecimum, fue tia romana século primo anticristum natum. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. El estudiante de inglés de nuestra casa de estudios, Valentina Guzmán, comenzará con la lectura del poema I Measure Every Grief I Meet, 561, de Emily Dickinson, una de las más importantes poetas estadounidenses. Adelante, Valentina. Hola, y disculpa si se escucha así como ruido afuera. Está bien, Valentina, se escucha bien. Muchas gracias. I measure every grief I meet, with narrow, probing eyes. I wonder if it weighs like mine, or has an easier size. I wonder if they bore it long, or did it just begin. I could not tell the date of mine, it feels so old a pain. I wonder if it hurts to live, and if they have to try, and whether, could they choose between, it would not be to die. I note that some, gone, patient, long, at length renew their smile, an imitation of a light that has so little oil. I wonder if when years have piled, some thousands, on the harm that hurt them early, such lapse could give them any bone. Or would they go on aching still, through centuries of nerve, enlightened to a larger pain, in contrast with the love. The grieved are many, I am told. There is the various cause. Death is but one, and comes but once, and only nails the eyes. There is grieve of want, and grieve of cold, a sort they call despair. There is banishment from native eyes, inside of native air. And though I may not guess the kind, correctly, yet to me, appears in comfort it affers, in passing calvary. To note the fashions of the cross, and how they are mostly worn, still fascinated to presume, that some are like my own. Thank you very much, Valentina. Mientras busco tu texto, vamos aquí hacia abajo. Perdón, estaba dictando el poema, sí, la tuya fábrica fue un apagado. Puedes comenzar, igual recién había llegado el texto, me estoy demorando un poquito, porque si salto a la otra, con la flechita, me salto a otro, debo tener algo mal ahí puesto en el pdf, pero vamos, Cristóbal. Gracias. Amén. 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 de tu vida mezquina un poema y vivirás en el corazón de los jóvenes y en la memoria de las giraciones que al debieron esta fuente es para el uso de todos los ocidentes toma tu parte ven a estas páginas y no entrevesse el uso de los que tienen sido Coralina Muchas gracias Cristóbal Continuamos con la lectura en griego clásico de la estudiante de filosofía de la UNCE Marisol López que leerá el poema La vejez de Zafo antigua poetisa griega famosa por su intensa pasión y descripción del amor Puedes comenzar Marisol Hola, muy buenos días Buenos días Marisol Bueno, voy a comenzar en un segundo Yumez pe da Moisan yokolfon caladora Paides espudastete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy interesante. Gracias, Marisol. Nuevamente, escucharemos un poema en inglés, gracias a la estudiante María Jesús Páez de la UNCE, que nos leerá un extracto de The Art of Growing de Rupi Kau, joven poeta, ilustradora y actriz canadiense. María Jesús, tengo entendido que ella es emigrante, ¿no? María Jesús, por favor. La Art of Growing. I felt beautiful until the age of 12, when my body began to ripen like new fruit. And suddenly, the man looked at my newborn hits with salivating lips. The boys didn't want to play tag at recess. They wanted to touch all the new and unfamiliar parts of me. The parts I didn't know how to wear, didn't know how to carry, and tried to bury in my ribcage. Boobs, they said. And I hated that word. Hated that I was embarrassed to say it. That even though it was referring to my body, it didn't belong to me. It belonged to them. And they repeated it like they were meditating about it. Boobs, he said. Let me see yours. There is nothing worth seeing here but guilt and shame. I tried to rot into the earth below my feet, but I'm still standing, one foot across from his hooked fingers. And when he charges to feast on my half-moons, I bite into his forearm and decide. I hate this body. I must have done something terrible to deserve it. When I go home, I tell my mother, the men outside are starving. She tells me, I must not dress with my breasts hanging. Said, the boys will get hungry if they see fruit. Muchas gracias. A continuación, presentamos a María Ignacia Faúnez, estudiante de francés de nuestra casa de estudios, que leerá tres versiones de la vie de la escritora, actriz, novelista y dramaturga francesa, Yasmina Reza. Adelante, María Ignacia. Soir, en un salón, Sonia est assis, en robe de chambre. El lien dossier, cri de l'enfant. Un risseur, puis Henri apparaît. Il veut un gâteau. Il vient de se laver les dons. Il réclame un gâteau. Il sait très bien qu'il n'y a pas de gâteau au lit. Va lui dire. Pourquoi tu ne lui a dit, a pas dit? Parce que j'ignore qu'il n'y a pas de gâteau au lit. Comme tu ignores qu'il n'y a pas de gâteau au lit, il n'y a jamais eu de gâteau, il n'y a jamais eu de sucre au lit. Il sort, en tant, l'enfant pleur. Merci. Muchas gracias también. Me quedé atrás, perdón. Ahí lo dejo un ratito para que lo puedan ver, terminar de leer, quienes no alcanzaron a ver el resto. Claro, gracias María Ignacia. Proseguimos entonces con los estudiantes de alemán de la UNCE, Arantza Martínez, Rodrigo Rivas y Daniela Sandaña, quienes leerán en griego moderno el poema Fiesta de la poeta griega, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, pero me pronuncié de tal cual, María Polidoury. Entonces, Arantza, Rodrigo, Daniela, pueden comenzar. Voy a mover el PDF, eso sí. Glendi. Senaglendi, Meccalisen y Zindrofi. Desdarnizó, tapado una lismonizo. Zaforeso, tocókino muforema. Que tinidia murfiámu, zapzonizo. To negro pojo, mesamu, perifana. Kishtorija, masimu, zatomparu. Zame saharopi, zamistikopazi, zame. Mía postalmeni, apotojaro. Y melozonato, noti, sintrofisto glenditus. Kian pino nekrasi, tensa mezune. Mía cazara, zaste, kete, stoplaidus. Mía cazara. ¿Se escucha bien? También, podría que de esa tipo de epitraema. No, Bárbara. Ya. Rodrigo, ¿tienes la cámara apagada? Sí. Ya. Y empieza de nuevo donde tú partes, a ver si ahora se escucha mejor. Ya. Mía cazara. Estekete, esto, plaidus. Má, zame, oria, kede, za, hipopsiastzune. Epitaena, traguudi, za, sitisune. Mipos, se, mía, jlomi, jaran, episun. Má, toso, alí, fi, no, san, totriagudimu, pu, sastitmini, za, so, pisun. ¿Rodrigo, está bien? ¿Hasta ahí era? Sí. Ya, es que a veces se cortaba, entonces por eso no estaba segura, pero hubo una parte que no se escuchó bien, pero el resto después sí se escuchó. Muchas gracias, Rodrigo. Y Arantza y Daniela también. Ahora es el turno de Bastián Araneda, estudiante de inglés de la once, con el poema Still I Rise, también de Meia Angelo. Gracias. You may write me down in history, with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Because I walk like I've got oil wells, pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, wicking by my soulful cries? Does my hattiness offend you? Don't you take it awful hard, because I laugh like I've got gold mines, digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise, that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the hoods of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Living behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise, I rise. Muchas gracias también, Bastián. Nos dejamos con María Cristina Andrade Arcos, estudiante de portugués de la Universidad de Santiago, quien leerá Eu Muliá de Conceição Evaristo, escritora brasileña y profesora en literatura brasileña. Hola, buenos días, ¿se escucha bien? Sí, buenos días María Cristina. Bajo el pdf y puedes comenzar. Voy a comenzar igual introduciendo un poco a la escritora. Conceição Evaristo es una de las mayores escritoras de la actualidad. Escribe libros que mezclan sus memorias de mujer negra de favela en ficción, con un estilo baptizado como Escrevidencia. Sus escritos generan identificación con sus padres y tenden a llevar a reflexiones sobre género, raza y clase. Es una importante figura del movimiento feminista, que en más de una ocasión usó su dono en literatura para hacer la voz de todas las mujeres. Ya que ella es una gran expoente del movimiento feminista, a seguir voy a leer un poema que capta precisamente la essencia de nuestra lucha. Esa mujer. Una gota de leche me escorre entre los seos. Una mancha de sangre me enfeita entre las pernas. Meia palabra motiva, me foge de la boca. Algunos desejos enseñan esperanzas. Esa mujer en ríos vermelos, inaugura la vida. Enveja a voz, violenta los timpanos del mundo. Antes veo, antes disipo, antes vivo. Antes, ahora, lo que hay de ver. Esa mujer, es la fuerza, es la fuerza. Esa mujer. Esa mujer, abrigo de la semencia. Manto con chino, del mundo. Muchas gracias, María Cristina. Casi concluyendo con las presentaciones, leerá la estudiante de alemán, Sofía Ila Bacoyarzún, el poema a los que se han vivido. De la escritora, perdón, de la escritora suiza, Francisca Stöcklin. Adelante, Sofía. Mere sind zwischen uns, Ullenda und Tage. Aber ich weiß, du wartest auf mich, jetzt und immer, bisschen und gut. Mere sind zwischen uns, Ullenda und Tage. Ich sehne mich nach dir, nach deinen sassen Händen, nach deiner flomen Schönheit, nach deiner glühen Güte. Oh, ich sehne mich nach dir. Alles, was ich habe, will ich dir schenken. Alles, was ich denke, will ich dir denken. Ich will dich lieben in allen Dingen. Meine schönsten Worte will ich dir singen. All meine Schmerzen und Sünden will ich dir weinen. Meine Seligkeitssonne werden dir scheinen. Was ich bin, will ich dir sein. Meine Träume sind voll deiner Zertlichkeit. Mein Blut entschützt deine Unendlichkeit. Weil sie sehle unzablich geliebte. Du Blut sehr wunderbar im Gestern meiner Liebe. Im Schauer meiner Ängste. Im Lachen meiner Blut. Du Blut sehr wunderbar im Gestern meiner Liebe. Muchas gracias, Sofía. Y finalizando con las lecturas, presentamos a Jorge Howard Hernández, estudiante de alemán también, con un extracto de la novela Die Waffe Nieder, de Berta von Sutna, escritora, pacifista austríaca, y la primera mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz. Adelante, Jorge. Por favor. Muchas gracias. Die Waffe Nieder. Wir blieben nach 14 Tagen in Wien. Es war aber keine fröhliche Urlaubszeit für mich. Dieses Verteiligkriegenssicht, welches nunmehr alle Zeitungen und alle Gespräche ausfüllte, benahm mir jede Lebensfreudigkeit. So oft mir etwas von den Dingen einfiel, aus welchen mein Glück zusammengesetzt war, vor allem der Besitz des mir täglich teuer werdenden Garten, so oft musste ich auch an die Unsicherheit denken, an die unmittelbare Gefahr, welche der in Aussicht stehende Krieg über mein Glück verhängte. Ich konnte derselben, wie man zu sagen pflegt, nicht froh werden. Da zufällig garten von Krankheit und Tod, von Feuerspunst und Überschwemmungen, kurz, der Natur und Elementartrohungen gibt es genug, aber man hat sich gewöhnt, nicht mehr daran zu denken und lebt trotz dieser Gefahren in einem gewissen Stabilitätsbewusstsein. Doch wozu haben die Menschen sich auch noch willkürlich selbst verhängte Gefahren geschaffen und so den ordentlichen vulkanischen Boden auf der Niedererdegebild gebaut ist, noch nicht und mutwillig in künstliche Entschwanken versetzt? Zwar haben sich die Leute daran gewöhnt, auch den Krieg als Naturereignis zu betrachten und ihn als Vertragsaufhebend in einer Linie mit Erbeben und Wasserstuhl zu nennen, daher auch so wenig als möglich anzudenken. Aber ich konnte mich in dieser Auffassung nicht mehr finden. Jene Frage, muss es denn sein, von welcher einst Friedrich gesprochen, die hatte ich mir in Bezug auf den Krieg Golf mit Nein beantwortet. Und statt Asignation empfand ich dann Schmerz und Grund. Ich hätte in den Eilen zu rufen wollen, tut es nicht, tut es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. und interlingua. Y también me gustaría destacar en esta oportunidad la participación de estudiantes de segundo idioma, programa que en esta ocasión, digamos, nos permitió contar con estudiantes no solo de idioma, sino también de otras carreras de la universidad. Y claro, informarles que durante la semana les enviaré por mail las constancias de participación para los lectores y las lectoras. Agradezco mucho a todos. No sé si alguien quisiera comentar algo. Fue muy agradable que las lenguas que escuchamos fueran distintas, ¿no? De distintos lugares, distintos países. Quisiera alguien comentar algo, quizás algo que quisieran destacar de las autoras, los lectores o las lectoras, o sus profesores si están aquí, alguien del público. Bárbara, yo, no sé si se escucha. Ángel, sí. Sí, es un agrado que hayan participado en este tercer interlingua que una vez comenzamos y que ya ha seguido. Entonces, eso es muy bonito. Y quisiera ya que tú agradeciste a los que han sido constantes, que es muy bueno que sean constantes. Agradece también a aquellos nuevos que se integraron ahora, que son de la universidad o que son externos a nuestra universidad, pero en este encuentro son muy bienvenidos. Y ojalá que sigan participando, motivando a sus compañeros o sus colegas para que vengan. Este es un encuentro, no es una competencia. Por lo tanto, lo que podría poner de repente nervioso, un poco confuso porque me van a evaluar. No, aquí se trata de mostrar lo que estamos logrando, lo que estamos aprendiendo, ya sean profesores en formación o profesoras en formación o los que estudian traducción en la Universidad de Santiago. No importa. Lo importante es mostrar cómo lo hago, lo que estoy haciendo a nivel. Nadie los va a evaluar. Y eso es el sentido de este encuentro. Así que se agradece la participación de todos. Y me gustaría también saludar al profesor Iván Salas, que nunca lo había visto en esta oportunidad. Por lo menos no me tocó verlo. Así que es un agrado verlo acá junto a la magistra, profesora María Angélica, del Centro de Estudios Clásicos Ambos. Así que eso quería agregar. Así que muchas gracias por el encuentro, Bárbara. Y ojalá se siga haciendo. Y si no se hace por algún motivo, se retomará como fue lo del año pasado. Así que este es un encuentro, como decía Bárbara. Este es para que nos escuchemos y veamos que no solamente se habla español o lengua originaria, o sea, y lengua extranjera, sino que también las originarias. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí. Muchas gracias, Ángel. Es importante eso, destacar. Que no solamente, bueno, tenemos estas carreras o estas instituciones como el Instituto Nacional y de la USACH portugués, que han estado constantemente o permanentemente en nuestros encuentros, pero también agradecer la novedad, ¿no? Aparte de el haber escogido o seleccionado textos tan llamativos, tan, o sea, estamos escuchando. La idea es escuchar, la escucha activa, la lectura en voz alta, pero además entender el contenido de los textos. Por eso es la traducción para quienes no conocemos todos los idiomas que se presentaron hoy día. Y entender en este caso también lo que las autoras que eran o quisieron a través de sus obras, lo que quisieron destacar, mencionar. Así que agradecí a todos, en general, por la participación. ¿Algún mueble? ¿Sí? ¿Iván? Sí, gracias. Es solamente complementar de la autora María Poliguris, que el cuyo poema se leyó, digamos, por cuando el libro mayor de los... y Philipus Bison, digamos, de los trinos que se distinguen, y la leyeron con Tanza, Rodrigo y Aranza, el poema La Fiesta. Y ella fue una doctora, una poetisa que vivió muy pocos años, ¿no? Nació en 1902 y vivió solamente hasta 1930, solamente 28 años. Y también tuvo una vida bastante difícil. Fue enamorada de un poeta griego también, que se suicidó, y después ella también murió de tuberculosis. Era en el tiempo también, coincidió casi la Primera Guerra Mundial en Europa, y fue muy complicado. En relación a este evento de interlingua, yo creo que es muy importante resaltar el aliciente que otorga a los estudiantes de idiomas y lenguas en general. Porque no solamente permite comprender una lengua, sino que también implica entrarse en una cultura distinta a la nuestra. Y yo creo que eso es lo más valioso, y comenzar a conocer también otras comunidades con otras idiosincrasias que le permiten a uno enriquecer y mirar también que en nuestro mundo no somos autoreferentes, que tenemos también miradas distintas. Y eso nos hace mucho más ser más tolerantes. Y creo que eso en esta contingencia, en esta actualidad, en que a veces no tenemos tiempo para el otro y nos valoramos al otro como de Maturana en su propio mérito, yo creo que es importante. La lengua nos permite mucho más allá de la posibilidad de tener un medio más de comunicación, sino también conocer la mirada de otras culturas, que eso son distintas. Ojalá se puedan incorporar más. Y también se puedan incorporar a las lenguas nativas, no solamente el Mapungún. Aquí en Chile también hay Rapa Nui, lenguas indígenas del norte de Chile. También hay algunas que ya se están extinguiendo y son importantes también quizás conocer un poco más antes que desaparezcan. Recuerden que aquí en América tenemos, por lo menos, supera un centenar de lenguas nativas. A lo mejor de 5.300 lenguas que hay, 5.200 lenguas a nivel mundial. Acá en América tenemos muchas lenguas. No es solamente el español con sus variantes. El inglés, el francés y el portugués, en el caso de Brasil. Pero existe muchas lenguas nativas que nosotros no hemos valorado. La hemos apartado, la hemos como cultura y también a veces como cultura a veces invasora por sobre ellas. La hemos invisibilizado. Yo creo que también hay que aprovecharlas de rescatarlas y también para aprender de ellos. La conmovisión que tienen que nos puede ayudar mucho a tener un presente mucho más amable. Solo eso. Muchas gracias por la utilidad de participar. Muchas gracias, Iván. También toda la razón. También creemos importante, o sea, hemos siempre hecho la invitación a Lautaro para que venga con sus estudiantes en el Instituto Nacional por Mapungun. Pero sí, respecto a eso, también tenía la intención yo de invitar a otras, a una institución en especial para que presentaran otras lenguas. Hice la invitación, pero nadie se inscribió, digamos. Entonces entiendo también, hoy en día estamos con muchas cosas, entonces siempre tener algo extra puede significar un trabajo más. Entonces quizá en ese sentido no se inscribieron, aparte tampoco no nos conocemos personalmente. De esta forma como estamos trabajando se nos ha hecho difícil, pero sí. La idea es también eso. No solamente rescatar en este caso Mapungun como lengua originaria, ojalá también Aymara, Rapanui, Quechua, etcétera. El resto de otras lenguas que por lo menos son pertenecientes a nuestro país, o que pertenecen a este pedacito de tierra. Gracias, Bárbara. También, puede ser, Chiquito. Agradecer que la temática sea el espacio para que leamos textos de mujeres, ya que en la historia nunca se ha dado la importancia históricamente a las mujeres, entonces es muy interesante que sea eso, y así cada quien puede conocer a distintas escritoras de distintas partes del mundo, así que gracias por eso. Y eso. Como dijo Virginia Woolf, escriban, escriban mujeres que no se nos permitió en unas épocas, ¿no? Así que esa era también la intención, rescatar a estas mujeres que fueron quizás prohibidas, o muchas mujeres que quisieron escribir en su momento y no lo pudieron hacer. Así que, motivando, incentivando, y que bueno que estén todos ustedes presentes, mujeres, hombres, todos, ¿no? Gracias, Bárbara. Gracias por la invitación, claro. Esta vez, como el año anterior, quisimos destacar la figura, la escritura, la trayectoria de Graciela Winao, poetisa mapuche, como muchas otras. Y bueno, en este contexto en que hoy día nos encontramos, de virtualismo, de encierro también, importante es relevar la labor de ellas. Yo, por una parte, como profesor, como Kimelfe, me siento contento por haber participado, lograr participar, creo que llevamos cuatro veces ya, desde que nos invitaba primeramente Ángel en su momento, profesor Ángel Bascuñal. Así es que, cada día estamos aprendiendo más, conociendo más, en este contexto también del Instituto Nacional, ¿no? En que se imparte esta asignatura Mapudungún como un segundo idioma. Entonces, es importante dar cuenta de esto. Quisiera yo, para el próximo año, si se mantiene este tema, bueno, y el presencial, idealmente, invitar a estudiantes de la UNCE, porque, sepan ustedes, no sé si lo saben todos, todas, que en la UNCE se está dando Mapudungún como asignatura, para estudiantes de educación parvularia, educación física, y de todas las pedagogías que imparte la universidad. Por temas de apuro, por temas de... No alcancé a coordinar a una estudiante, o a un estudiante que nos pudiera también de la UNCE acompañar, que estudia Mapudungún. Entonces, también hay que decir que, como idioma, como segundo idioma, como idioma de un poder originario, estamos también ya entrando a la academia, a la universidad. Y eso es tremendamente importante, porque eso tiene que ver con formar nuevas generaciones en el Chile de mañana. Tomando en cuenta, además, este contexto en que nos encontramos, contexto, digamos, de plebiscito, de cambio constitucional, de participación política, de pueblos originarios, de Chile multicultural, etcétera. Yo creo que por ahí va la línea también de ir conociendo, ir avanzando también en las distintas lenguas. Y también como profesor me gustaría que participaran otros pueblos originarios. El pueblo Rapanui, por ejemplo, el pueblo Aymara, el pueblo Selnam, que también existen hoy en día hablantes. Así es que es un gran desafío. Por siempre, muy agradecido, Bárbara, y a todos los estudiantes del Departamento Alemán, y también a nuestro querido profesor Ángel Bascuñán, que en un momento también nos extendió la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudio también, Claudio que fue el estudiante que leyó a tercero medio. Claudio Núñez Soto. Muchas gracias a Claudio también. Gracias, Lautaro.